Cuando se nos habla del centro administrativo La Alpujarra, usualmente solamente pensamos en tres cosas. En la Alcaldía de Medellín, en la Gobernación de Antioquia y en largas filas para hacer trámites administrativos. Aquí en Aquicoblogs nos vamos a dar la tarea de mostrarles que La Alpujarra es algo más. Nuestro recorrido comienza aquí en la plazoleta central de La Alpujarra. Y qué mejor inicio que presentándole a todos ustedes el monumento de la raza del cual lo hizo el maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Es un monumento que aproximadamente mide 38 metros de largo. Se hizo con la finalidad de reconocer el orgullo y la raza antioqueña. Un dato curioso, aquí mismo en La Alpujarra, en la base del monumento, se encuentran los restos del maestro. Yendo de muy lejos también nos encontramos con la antigua estación del ferrocarril. La cual después de que salió de Usa se convirtió en un bello lugar para almorzar. De verdad, uno almorzando acá da la sensación de que está en un palacio, en algún lugar en cual sería demasiado cachezudo. Vale la pena darse una vuelta por acá. Vamos a mostrarles a ustedes entonces algunos sitios que quedan alrededor de La Alpujarra, la cual ustedes podrían también visitar. Otro de los lugares los cuales ustedes pueden visitar que queda aquí alrededor de La Alpujarra es la Plaza Cisneros o también conocida como el Parque de las Luces. Este es un proyecto de la Alcaldía de Medellín, ya que anteriormente acá era una plaza mercante. Sino que hubo lastimosamente un incendio y todo se perdió. La Alcaldía de Medellín hizo un proyecto en el cual constaba de restaurar dicha plaza. Uno de esos proyectos fue precisamente este, el Parque de las Luces, el cual ustedes están viendo a mis espaldas. Así como lo están viendo, se ve de día, pero así se ve de noche. Pues al lado del Parque de las Luces también queda la Biblioteca Pública de EFM, espacio el cual se hizo con el fin de incentivar el conocimiento aquí en la ciudad de Medellín. Puede que afuera sea muy ruidoso, pero adentro es realmente callado. Otro de los lugares los cuales nos podemos encontrar acá alrededor de la Alpujarra es la Plaza de la Libertad. Este también es otro proyecto de la ciudad de Medellín, el cual solamente busca reconciliar a la naturaleza con el hombre. Podemos ver cómo se va transformando el paisaje de lo natural al urbano. Hay algo muy curioso, lo cual nos llama la atención, es que le colocan a este hermoso, hermosísimo lugar, la Plaza de la Libertad, pero no nos dejan hacer tomas. ¡Gracias! ¡Gracias! El centro convención es Plaza Mayor, lugar en el cual no solamente se realizan exposiciones a nivel nacional, sino también exposiciones a nivel mundial. Estamos hablando de exposiciones de constructoras, también Expo Universidad y ya a nivel internacional importantes exposiciones como Conmicon y otras. El último de los lugares los cuales podemos visitar es el Parque de los Pies Descalzos. Quizá muchos de nosotros nos traigan mucha nostalgia a este lugar, ya que pasamos buena parte de nuestra infancia acá, precisamente descalzos, sintiendo la energía de la tierra mediante nuestros pies. Al lado también del Parque de los Pies Descalzos quedan los famosos Chorritos. La verdad son tantos recuerdos, muchachos. Vale mucho la pena darse una buena pasada por acá y recordar así sea esos buenos tiempos. Además que es un lugar hermoso, un lugar lleno de naturaleza, donde se mezcla lo urbano con lo natural. Bueno muchachos, con eso vamos a culminar entonces. Este es el video, no mostramos lugares como el edificio inteligente, ya que son lugares a los cuales no se puede acceder así como así. Espero que de verdad hayan aprendido algo nuevo hoy, hayan aprendido algo más acerca de nuestra propia ciudad, de que se animen también a visitar estos bellos lugares. Si nos faltó algún lugar lo pueden dejar acá abajo en la caja de comentarios. Sin más, entonces nosotros nos despedimos. Hasta el próximo video. Bye. ¡Gracias!